Así van a cubrir los primeros 400 metros en 23 tres quintos. La marca para el primer cuarto, Black Diamond dominando la carrera. El favorito Boyardo luce algo comprometido en el segundo. Arctic Pack está en el tercer lugar. Hacia el cuarto viene avanzando el caballo Epic Legend cuando se aproximan a la acción de la última curva. Black Diamond en la punta insiste ahora. Jaguar a paro por el centro y también Boyardo se arrima a la baranda para venir a contar al final en plena recta del ganador Boyardo por dentro. Incontenible hacia la raya. Insiste el caballo Black Diamond para el segundo. E igualmente Jaguar a paro, pero Boyardo luce sólido en la punta. Jaguar a paro el enemigo en los tramos finales. 150 metros y la raya castigan a Boyardo por dentro. Castigan a Jaguar a paro por fuera. Jaguar a paro y Boyardo en final dramático. Domina Jaguar a paro. Segundo Boyardo. En el tercero Café Diablo. Cuarto Arctic Pack. Cierra el chacho detrás Britano con Black Diamond y Northern Pool. Luego Sharson. Ante penúltimo Urra. Penúltimo Epic Legend y último Tropy Water.